En la comunidad de Aquiles-Serdán se encuentra una casa de salud que desde que fue construida no se ha utilizado y actualmente se encuentra en abandono y deteriorada. Habitantes en esta comunidad expusieron que es necesario haya personal, al menos una enfermera, para que esté al pendiente de las necesidades de la comunidad. En este sentido no se cuenta con la atención mínima de algún medicamento básico para alguna emergencia o bien de personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas como lo son hipertensión y diabetes entre otras. Es difícil acudir a la cabecera municipal y sobre todo en la noche cuando se presenta alguna situación entrevista. Ya en años anteriores se ha expuesto la necesidad de que haya personal médico en estas casas de salud que fueron construidas, precisamente obedeciendo la atención y la petición y la necesidad de las comunidades. En años anteriores se recibían las caravanas de salud, pero desafortunadamente ya no se cuenta con ello.